¡Vámonos con Jibis! ¡Un viaje viena con los Jibis! Con esta caminata no necesitas bailar No mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jeje No muevas esa cuna, no despertas el nene Con esta caminata no necesitas bailar No mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jeje No muevas esa cuna, no despertas el nene Se te van a acabar los reptiles de verduras No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Quiero que quedan los Jibis Quiero que quedan los Jibis ¿Qué vamos a hacer? ¡A Jibis! ¿Qué vamos a hacer? ¡A Jibis! ¡Fuera! Con esta caminata no necesitas bailar No mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jeje No muevas esa cuna, no despertas el nene Se te van a acabar los reptiles de verduras No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna 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 Todo el barrio te vacuna